Se prendió el cañal, señores, y sale el presidente Nayib Bukele a jalarle la oreja a todos los diputados que se han puesto a dime y que te diretes con todo el relajo de Romeo Auerbach, con los diputados de Nuevas Ideas. Pues ya salió el presidente a decir ya basta, ya todos pónganse quietos, céntrense, pónganse a trabajar y ya basta de tanto relajo. ¿Cuál es el jalón de oreja que da el presidente Nayib Bukele? Escuche usted, dice, no se confundan, el pueblo no solo tiene derecho a opinar, sino a criticar, exigir, presionar, demandar y en último caso a remover. Eso aplica para todos, empezando por este servidor. Este gobierno ha demostrado ser el que más escucha al pueblo y así seguirá. Lo que no se permite es que funcionarios que han sido partícipes de las decisiones salgan luego a acusar a sus compañeros de lo que ellos mismos han sido parte para, oiga esto, para sacar raja electoral a costa de un proyecto común. Para mí este mensaje está clarísimo a quien va dirigido. Y dice, muchas veces financiados por intereses externos. Esta cosa seria esto. Y finaliza diciendo el presidente, este mensaje también va para algunos ministros y secretarios. También sabemos para quién va este mensaje. Y dice, no se tolerarán caballos de Troya, ni quintas columnas en el gobierno, pero con el pueblo, humildez, tampoco se tolerará la prepotencia. Muy bien dicho, presidente Nayib Bukele. Yo creo que es toda la prepotencia que le caiga parejo a Carlos Bruch, porque ese señor para mí ha sido un irrespetuoso y un prepotente hasta decir ya no. Pero estas son las palabras o el mensaje del presidente Nayib Bukele a decir ya, quietos, concéntrense, trabajen, no pierdan su tiempo y pues sigamos respondiéndole al pueblo. Y al pueblo no me lo tocan con el pueblo, no se metan. Pues estas son las declaraciones del presidente Nayib Bukele. Y le cuento por qué. El diputado Romeo Auerbach hace unos momentos dio una conferencia. ¿Por qué motivo? Escuche usted el mensaje de Romeo Auerbach. No, nada que ver. Yo soy respetuoso de los estatutos de mi partido. Y repito, es mi partido. Yo no soy autoridad y la autoridad iniciará y hará los procedimientos que estime convenientes. Y yo los respeto y soy miembro de Gana. Quiero que entiendan que aparte de los estatutos, así como mis disculpas van para los diputados de Nuevas Ideas, porque la libertad de expresión no puede incluir... Yo no tengo derecho a hacer un análisis si ellos están haciendo un trabajo lento o rápido. En realidad, quizá mi ímpetu, porque las leyes salgan bien, hace que yo quiera que eso vuele. Pues también debo disculparme con mis compañeros de Gana, porque si en algunos programas se me ha salido de que Gana tal cosa y aquí ya vemos más diputados que solo uno. Entonces, no, no hay problema. Eso es un procedimiento de las autoridades. ¿Cuántas iniciativas han sido tomadas en cuenta de las que usted ha presentado, diputado? Diputado, perdón, para abondar a esa pregunta, en todo caso, ¿cómo quedaría su cuestionamiento entonces en el sentido que sus iniciativas no han sido retomadas o que hay iniciativas como la ley de agentes de seguridad privada que no han avanzado? ¿Cómo quedaría lo que dijo entonces? ¿En carácter de qué? La ley de los agentes de seguridad privada nunca ha sido un tema mío. Es un tema en el cual yo he apoyado al diputado Mulato. Pueden revisar mis redes. Desde que empezó ese ejercicio, él hace un par de meses, yo he puesto tuit. No suelo hacerlo inclusive así. Lo hice igual con las reformas que se hicieron para cuando empezaban los empleados en el sector público y privado. Lo hice con el diputado Serpa. ¿Qué le parecen a ustedes las declaraciones de este diputado? Y escuche esto. Estuviste la parmín, entonces si solo entendiste ya es tu capacidad mental, porque he hablado más de eso. Pero eso es lo que se entiende, que está pidiendo disculpas. Eso es lo que entendiste tú. De acuerdo a lo que está diciendo usted. Sí, si tú solo entendiste eso, está bien, cada quien entiende como quiere. Ese es uno de los factores, porque si yo hablo en un programa y yo califico la gestión de nuevas ideas, no tengo ese derecho para hacerlo y pido las disculpas. Pedir disculpas es por la amistad y el respeto que tengo con los amigos de Nueva Gira. ¿Hay derecho a analizar la actuación de la fracción del diputado Cardón? La verdad que sí son amigos y somos aliados y lo hemos demostrado en todo este esfuerzo. Desde el primero de mayo, removiendo a la sala de lo constitucional y al fiscal general, que es una de las cosas más grandes que hemos hecho y más importantes para este país. Y lo hicimos desde el primer día y lo hicimos juntos. Creo que hay cosas que podemos ser, como dicen amigos, que las debemos de practicar de otra forma. Yo no estoy para valorarlo. Yo puedo valorar y criticar a toda la oposición. Yo no soy de oposición en su función que está haciendo ahorita y en su función de los 30 años anteriores. Miren, para mí, muy lamentable y triste las declaraciones del diputado Romeo Auerbach, pero está perfecto que el presidente Nayib Bukele ya salga ya y ponga un ya, estate quieto ya. O sea, encachimbaron al presidente Nayib Bukele y viene él y arrasa parejo. Porque dice, no se confundan, el pueblo tiene derecho a opinar, a criticar, exigir, presionar, demandar y en último caso a remover. Esto aplica para todos empezando por este servidor. Y esto que definitivamente está más que claro, dice, lo que no se permite es que funcionarios que han sido partícipes de las decisiones salgan luego a acusar a sus compañeros, clarísimo el mensaje, de lo que ellos mismos han sido parte para sacar raja electoral a costa de un proyecto común. Y con esto que finaliza, este mensaje también va para algunos ministros y secretarios. Ya sabemos para cuál ministro. Y también dice, no se tolerarán caballos de Troya. Con el pueblo siempre humildes, no como un diputado de nuevas ideas. Carlos Bruch, que andaba ahí amenazando y que, por cierto, borró su tuit. Y ahora ya publicó otro donde salía pidiendo disculpas y se había malinterpretado el tuit donde decía de que solo porque lo estaban cuestionando eso implicaría hasta cárcel. O sea, este mensaje dice, pero con el pueblo humildes, esto va para ese diputado también. Tampoco se tolerará la prepotencia definitivamente para Carlos Bruch, para Walter Cotto, para todos los que se les subió el humo a la cabeza, hicieron el ridículo, quedaron súper mal como diputados, dejaron muchísimo que desear y obviamente hicieron quedar mal a nuevas ideas. Pero miren, ya con esto creo que se da por finalizado el capítulo de Romeo Auerbach con nuevas ideas. Ya Romeo Auerbach se disculpó y el presidente dijo, ya, basta ya, cállense y trabajen. ¿Qué le parece a ustedes esta noticia? Voy a leerlos en los comentarios y nos vemos en la próxima.